También hay buenas películas en plataformas, lo único que hay que buscarlas. Esta semana llega a Apple TV una nueva película de Matt Damon y Casey Affleck que nos permite adentrarnos en una aventura de atracos y robos con mucho que disfrutar. Los Instigadores se titula y está dirigida por Doug Liman. Doug Liman, ¿quién es? Me suena. Pues es el grandísimo director del caso Bourne, Señor y Señora Smith, Al Filo del Mañana o Barry Seale. Hasta que en 2018 le ocurrió algo y desde entonces solo ha estado haciendo pelis malas. Confinados, Chaos Walking y, bueno, aunque no es totalmente mala, Roadhouse, el remake. Y ahora está rodando una peli del Everest, Juan McGregor y Mark Strong, que sea de lo que sea, a mí si me pones una aventura en la montaña, yo te la veo. Pues del cine a plataforma, primero estuvo en Prime y ahora ha saldado a Apple TV, un servicio de streaming que ha acumulado demasiados fracasos y que sus directivos han dicho que van a dejar de apostar tanto dinero a proyectos que luego nadie ve. Siguiendo las palabras de aquel político de Bosque dijo que aquí en España se ofrecen subvenciones para hacer pelis que luego nadie ve y lo que concluyó con Almodóvar dándole una lección de humildad en el escenario de los Goya. Apple ha visto que aunque tenga muchas caras conocidas en sus carteles, lamentablemente no consigue hacerse hueco en la industria y es que, joder, tiene contrincantes muy fuertes, Netflix, HBO y Disney. Ya sea por antigüedad o por ser simplemente Disney, estas compañías tienen un presupuesto de marketing y un boca a boca que, Apple aunque quisiera, no podría lograr ni en 100 años. Y por eso casi en la totalidad sus proyectos se quedan en el olvido sin que nadie las haya ni visto. Pero tranquilos que para eso estamos nosotros y cuando sale una buena peli, pues hay que comentarla. Y esta a los instigadores no es buena, sino que es buenísima. O al menos eso es lo que me parece a mí. Me lo he pasado genial y vamos a entrar a comentar. El personaje de Matt Damon es un hombre que lo ha perdido todo y necesita dinero para conseguir ver a su hijo. Por otro lado, Affleck acaba de salir de la cárcel y vuelve a un atraco para conseguir más pasta y huir. Fin. A grandes rasgos es una peli de atracos convencional sin nada nuevo que ofrecer, salvo un entretenimiento ameno. Pero dentro de la peli el guión nos ofrece muchos matices y son unos personajes que se van abriendo como unas capas de cebolla. Están súper bien escritos. Por un lado tenemos a Damon que no sabe nada de robos y que está incluso apuntando el plan en la libreta cómo tiene que actuar, qué tiene que decir, bajo la atenta mirada atónita de Casey Affleck. Bueno, es que no me acuerdo los nombres de los personajes. Pero bueno, yo creo que nos vamos a entender mejor si os digo los nombres de los actores. Que así no me lío. Y Casey Affleck pues ya está puesto en el tema de la delincuencia y lo único que no quiere es volver a la cárcel. Por lo que hará todo lo posible por finalizar el atraco e irse a algún lugar remoto del sol. Estoy viendo que tengo esto súper sucio. Pero bueno, la peli no podría ser así de sencilla por lo que se complica todo. Todo lo que podría salir mal, sale mal y se ven envueltos en una persecución del gato y el ratón. La cosa es si el gato conseguirá cazar al ratón o el ratón será lo suficientemente inteligente como para disuadir al gato y escapar. Ahí comienza el juego. La peli tiene un humor que te va a hacer reír en varias ocasiones. Tiene un guión escrito por el propio Casey Affleck junto a Chuck Manley ni idea de quién es. Pero han hecho un trabajazo escribiendo estos diálogos tan rápidos y tan inteligentes donde la guasa no para y la dinámica del toma y daca entre los dos personajes funciona a la perfección. Siempre se dice que un chiste en solitario no tiene demasiada gracia si no hay nadie para que lo remate. Y aquí podemos ver como un buen guión puede marcar la diferencia. Con sutiles detalles porque esta peli está al límite de ser una película chorra con mucha acción innecesaria como podría ser cualquier película de Seth Rollins de los 2000. Pero con este guión y bajo esta dirección de Doug Liman esto coge forma desde el minuto uno y va bien encarrelado hasta su final el cual me parece que cierra la historia bastante bien pues como es toda la peli, ¿no? Con ese humor y ese no tomarse en serio las cosas. Hay cosas muy interesantes que se pueden destacar de esta cinta. Ya os digo, o sea, la comedia es un punto muy importante de ella. Para ponernos en situación hay un personaje que tiene una moto y para arrancarla tiene que soplar en un alcoholímetro que va adaptado a la moto y solo arranca si está sobrio. Pues coge a un niño y le hace soplar para poder conducir. Casi contado puede parecer una peli de Will Ferrell pero, de Will Ferrell, pero hacedme caso que no lo es. Tiene un aire, un estilo visual. A estas pelis de Ocean's Eleven cuando te cuentan todo lo que van a hacer, todo el robo, de una forma súper rápida, súper fluida y que te lo muestran con imágenes enlazando el supuesto futuro con el ahora. Los primeros 30 minutos de la peli son increíbles porque prácticamente no te presentan a ningún personaje pero solamente con sus acciones puedes ver de qué palo van y te caen muy bien. Repartazo donde los haya. Os leo la lista porque así de memoria no sabría decir. Hong Chao, que la pudimos ver en Kinds of Kindness o The Will, Michael Stuhlbarg, Paul Walderhauser, Bing Rames, Alfred Molina, Toby Jones, Ron Perlman... ¡Qué locura es esta! Yo a medida que avanzaba e iban apareciendo más y más actores he dicho, o sea, pero vamos a ver, ¿cómo van a hacer que cada uno tenga su momento? Su momento de gloria. Y efectivamente no todos tienen. O sea, hacen lo que ponen en el guión pero como Apple les ha metido pasta por las orejas no han exigido ni tener 10 minutos en pantalla ni que tengan que ser personajes importantes en la trama ni nada. Que aunque parezca mentira, hay muchos actores que en sus cláusulas de contrato tienen cosas del estilo. Es pura diversión con esa música que te pone en tu sitio que te marca el ritmo y estás ahí, venga, va, vamos al lío, que comience el show. Y el show comienza pero no acaba porque es una secuencia tras otra no necesariamente de acción constante. También hay momentos de calma en donde los personajes hacen que todo fluya y no decaiga. Se nota que Damon y Affleck son viejos amigos porque esta conexión en cámara no se logra de forma tan fácil. Hay un momento, Baby Driver, en el que Matt Damon conduce como un desquiciado por las calles de no sé qué pueblo o qué ciudad será pero lo han rodado a pie de calle y eso es algo a valorar porque lo que vemos no es un set, no es un croma. Son las calles reales con coches de policías reales y eso mola. Que se haga como se hacía antes y no tanto con ordenador. Que le da un realismo y una adrenalina distinta. Y esa escena es brutal. Y un punto clave en la película, un punto de no retorno. En fin, una película que no ha recibido muy buenas críticas por parte de los críticos. No entiendo muy bien por qué. Quizá porque es Apple. No sé, tengo mis dudas. Pero que a mí, en lo personal, me ha encantado. Un dúo cómico con una química impecable, una dosis de acción bien ejecutada y unos personajes que tienen su trasfondo bien marcado. No como en otras películas en donde a los personajes, bueno, son muñecos sin sentimientos y no le ponen historia. Así que yo a los instigadores le pongo un 8 de 10. No pienso bajarle la nota por nada del mundo. Esto se estrena este viernes y te recomiendo verla si quieres pasar una tarde de domingo de buen cine. Y nada más. Nos vemos en el siguiente trailer reaction o movie review. Agur. A ver si encuentro algún sitio para grabar la crítica. Que está complicado. Porque sitios hay. Pero... algún lugar... algún sitio alto para dejar la cámara... ¡Salud! No sé dónde hacerlo. A ver, aquí tendría buen fondo, pero claro, la cosa es... Estoy así, hablando. Podría hacerlo, ¿eh? Hostia, bueno, no es mala. No es mala ponerme así a hablar. No es mala ponerme así a hablar sin más. Porque he estado ahí 8 horas encontrando un sitio para grabar y si me pongo así también... No está mal, ¿eh? Para la siguiente me lo planteo.